P-I-N-Y Oye, Aina, ¿otra funda? Ya sabéis que yo cambié de funda según dónde voy. Venga, déjalo que nos vamos a ir todas a dar una vuelta. ¡Todas! ¡Eso es! Una funda con mi nombre, así no la perderé. Chicas, ¿queréis que os...? ¿Queréis que os enseñe? Es súper fácil. Materiales. Funda transparente de móvil. Papel estampado. Cartón. Lápiz. Lijeras. Y glitters de colores. Lo primero que vamos a hacer es la plantilla. Normalmente, cuando compras una funda, te viene con ella un cartoncillo. Y es lo que vamos a usar. Ahora vamos a cortar la plantilla. Así. Ya tenemos la plantilla para hacer un montón de fundas. Yo, por ejemplo, he hecho esta con tela, esta con cartón de corazones y esta con unas servilletas súper guay que me encontré por casa. Uso la plantilla para dibujar y luego recortar el papel estampado que quiero usar. En este caso, este tipo cómic. Hay que repasar también el huequito de la cámara, porque si no, la taparéis. Ya tenemos la funda dibujada. Ahora voy a recortarla. Ya la tenemos recortada. Ahora la vamos a poner en la funda. Y vamos a poner el móvil encima para poder trabajar mejor. Ahora voy a decorar la funda con un glitter de color. Lo bueno del glitter es que cuando se seca, se queda con volumen. Ya está nuestra funda hecha. Ahora solo hace falta que esperemos a que se seque y podemos cambiar el fondo todas las veces que queramos. ¿Qué? ¿Ya has terminado con la funda? Sí, mira, he hecho esta con mi nombre y fondos. Y esta se te va el rollo roquero vaquero. ¿Qué la he hecho? Con pegatinas de tela y con plastelina de secado rápido. Y si eres adicta al Candy Crush y no te gusta currártelo mucho, esta es perfecta para ti. Está hecha con unas piedrecitas adhesivas. Si te ha gustado el vídeo de hoy, compártelo con tus amigos. Nos vemos pronto con más PiniTips. Y no olvidéis darle like y suscribiros. ¡See you soon, Pini!